Reveló la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que el modus operandi mediante el cual se privó de la libertad al consejero nacional de Morena, Salvador Llamas, comparte similitudes con la ejecución del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, señaló que en el hecho criminal hay al menos ocho cómplices y que se trabaja para capturar a los responsables. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, en lo que va del sexenio se ha localizado 60% de las personas desaparecidas en el país. Al presentar un informe sobre los trabajos de la Comisión Nacional de Búsqueda, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, puntualizó que en los últimos cuatro años se han presentado 103,833 denuncias por este ilícito, de las cuales 59,709 ya fueron localizadas. Dio a conocer Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, que en los últimos cuatro meses más de 3,300 personas alcanzaron el beneficio de su preliberación. Jorge Iván Salazar, coleccionista colombiano, lleva 16 años recopilando ediciones en todo el mundo de 100 años de soledad. La célebre novela del escritor Gabriel García Márquez, hasta el momento ha logrado reunir 379 ediciones en 48 idiomas de la obra maestra del Premio Nobel de Literatura.